¡Oh! 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 ¡Que va, que va, que va, que va! ¡Oh! 33 motores, 33 motores, Dios mío, que no... No sale, no sale, no sale, sí, ya sale. Madre mía, la base orbital. Se va a reventar la base orbital. Porque hasta mucho... ¡Hostia! ¡Oh! 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 ¡Va de lado, va de lado! ¡Oh! ¡Los motores! ¡Oh! ¡Que bestia! ¡Están aguantando, eh! ¡Están aguantando los motores, eh! ¡Más que un, más que un! ¡Más que un! ¡Más que un! ¡No! ¡Más que un! ¡Hay menos encendidos! ¡¿Eh?! ¡Hay menos motores encendidos! ¡Parece que hay! ¡Oh! ¡Han fallado varios, eh! ¡Más Q! ¡Más Q! ¡Madre mía! Pero si parece... ¡Está ascendiendo con menos motores! Me ha parecido a mí, ¿verdad? ¡Está aguantando, eh! ¡Está aguantando como un campeón, eh! ¡Está aguantando! ¡Buah! ¡Telemetría! ¡Vamos, vamos! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! Un nuevo paso para la humanidad, chicos. Un nuevo paso para la humanidad, eh. Esto es historia, eh. Igual soy un poco exagerado, pero bueno, la verdad que es un hito importante para la humanidad, es verdad, eh. Bueno, estamos viendo una cámara interna de la separación. Vale, ahora se va a producir... ¡Uf, uf! ¿Qué está pasando? ¡Algo está pasando! ¡Algo está pasando! ¡No! ¡Algo está pasando! ¡Algo está pasando! ¡Algo está pasando! ¡Ha dado una vuelta, me ha parecido a mí! ¡Se ha desestabilizado! ¡Se ha desestabilizado, chicos! Se ha desestabilizado. Y yo diría que esto es por el centro de presiones, eh. Ya lo comenté en un vídeo. Igual me estoy equivocando yo, eh. ¿Esto es normal o está haciendo como giros... Está dando círculos que no son nada buenos, ¿no? ¡Madre mía, del señor! Que está moviendo con cámaras de tierra que está rotando, está diciendo. No es una situación normal. ¡Uf, mal asunto! ¡Oh! 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 Vale. Vale. ¿Dónde va a caer? ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Ha fallado, ha fallado! ¡Se ha descompuesto, se ha descompuesto! ¡Oh! ¡Madre mía, chicos! ¡Fallo, fallo, fallo! Elon Musk, le estamos moviendo a Elon Musk. Se le ha quedado con cara de fastidiado, ¿eh? ¡Pobre, eh! Bueno, 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 bueno. ¡Pobre Elon Musk, por favor! Bueno, yo que también estoy ahora mismo... Bueno, a ver, es que era muy difícil, ¿eh? Es muy difícil que este cohete, esta mole, salga bien a la primera. Pero bueno, esto es un primer intento. O sea, está claro que esto no es un fracaso porque está dentro de los parámetros. Elon Musk ya dijo que había un 50% de probabilidades de que fallara, ¿eh? Y solamente un 50% de que fuera con éxito. Eso ya lo dijo Elon Musk hace un mes o más. Bueno, ¿dónde lo ha caído? Pues, hombre, supuestamente ha caído en el Golfo de México. Mirad, por eso aquí señalaron... Aquí señalaron la zona de potencial riesgo peligroso de caída, ¿veis? En rojo. ...clered la torre, que, honestamente...